Expedientes MX SACMES presenta proyecto para tratar agua para consumo humano El modelo está funcionando, el agua pasa por un proceso de oxigenación para posteriormente ser conducida hacia un clarificador con forma cóncava que permite la retención de sedimentos y posteriormente es llevada hacia la zona de compresencia de vegetales. Para garantizar la calidad del agua se utiliza como indicador de las condiciones del agua a una población de truchas. La planta experimental Cerro de la Estrella puede producir agua tratada para consumo humano. El Sistema de Aguas de la Ciudad de México, SACMES, y representantes de la Asociación Nacional de Entidades de Agua y Cianamiento de México trabajan en el proyecto. Se trata de distintas propuestas que se llevan a cabo en el país y la Ciudad de México con el fin de ofrecer soluciones innovadoras para la restitución del agua residual. En las instalaciones de la planta de tratamiento de aguas residuales en el Cerro de la Estrella, operada por SACMES, Rafael Carmona, titular de la dependencia, destacó la importancia de proponer soluciones innovadoras para garantizar una economía circular en torno al uso y aprovechamiento de los recursos hídricos. Esta instalación es la más grande en la Ciudad de México y la segunda mayor en el Valle de México, después de la instalada en Atotonilco, Hidalgo. Actualmente produce 1,800 litros por segundo de agua tratada. El titular de SACMES detalló que el proceso de regeneración inicia con el agua residual que ingresa a la planta y termina con el afluente y el agua es tratada y enviada para el aprovechamiento en la zona suroriente de la ciudad. Esta instalación está completamente automatizada en sus procesos y tiene como principal objetivo la producción de agua de buena calidad para ser reincorporada a los mantos freáticos del acuífero del Valle de México, un prototipo que debería extenderse a todo México. Expedientes MX SACMES presenta proyecto para tratar agua para consumo humano. Expedientes MX SACMES